En nuestra tierra fueron erigidas megaconstrucciones a las que nadie ha dado explicación. Murallas conformadas por bloques de 100, 400, 900, 1500, 3000 toneladas y más, datadas en miles y hasta millones de años. ¿Qué o quiénes pudieron realizar estas proezas arquitectónicas? Echamos un vistazo a las construcciones gigantes del mundo. En África, inicialmente, la Gran Pirámide de Giza, cuya composición se basó en 2.3 millones de bloques de granito, en la que el peso mínimo de cada bloque es de 2.5 toneladas y el peso máximo es de 60 toneladas, con una antigüedad de 4.600 años. Existiendo igualmente imágenes grabadas en los murales de las ciudades egipcias antiguas, en los que es posible apreciar hombres gigantes cargando bloques proporcionales a su altura para la construcción de las pirámides. Si nos dirigimos hacia América del Sur, encontramos fortalezas megalíticas en ciudades como Sacsayhuaman, en donde se erigieron muros continuos de 9 metros de altura, conformados por bloques de 90, 125 y hasta 350 toneladas de peso cada uno, bordeando una extensión de 3.093 hectáreas, con una antigüedad teórica de 18 a 30.000 años. En el mismo continente se ubica la ciudad de Ollantaytambo, construida con monolitos de 12 a 40 toneladas. Machu Picchu, ciudad muy compleja, en lo alto de la cordillera de los Andes, construida con bloques de 120 toneladas y menores. Las dos ciudades anteriores, con una antigüedad tentativa de más de 3.000 años. En Sudamérica, se mantiene un conocimiento ancestral que explica que el moldeo de las piedras monumentales que conforman las ciudades antiguas, fueron una mezcla de arenisca con dos plantas, la primera llamada popularmente hotcha, y la segunda efedra andina, o cola de caballo. Se dice que estas plantas fueron un regalo de los dioses a los hombres antiguos, y a través de ellas, era posible ablandar, licuar y moldear artificialmente rocas de gran tonelaje. Según las investigaciones del explorador Percy Fawcett y las declaraciones del sacerdote Jorge Lira, El arqueólogo Luis Enrique Verástegui Jibaja, en su estudio sobre el manejo del espacio en el Imperio Inca, asegura que las piedras fueron cortadas con calor, posteriormente enfriadas con agua de las corrientes naturales de la cordillera andina, y con base en qué tecnología pudieron cargar tonelajes de masa rocosa moldeable, colocarlos en la edificación de muros y darles la forma y los niveles adecuados, para conformar murallas que trascendieran el tiempo por miles de años. En Asia, se reconoce en primer lugar la plataforma de Baalbek, construida con bloques de roca, cuyo peso oscila entre las 900 y 1100 toneladas de peso, y de 25 por 8 por 5 metros. Se desconoce la verdadera utilidad de esta plataforma colosal, habiendo sido erigida en tiempos desconocidos para la arqueología de Líbano, sobre esta plataforma, fue edificado en tiempos romanos, un templo dedicado al dios Baal Júpiter. En la misma zona, pero a 7 kilómetros de la plataforma, se reconocen tres bloques gigantes de 1000, 1242 y 1650 toneladas cada uno, de procedencia igualmente desconocida. Extrañamente, en el capítulo 7 del manuscrito de Enoch, se dice que Dios abrió el desierto de Dudael, para apresar a los ángeles caídos y a los gigantes que hubieran perturbado a la humanidad. Precisamente este desierto se encuentra en Líbano, en donde yacen los monolitos de hasta 1650 toneladas de peso. ¿Esto podría ser indicio de los autores de las construcciones de Líbano? Entonces, ¿existieron realmente estos seres de proporciones gigantescas, y fueron ellos quienes construyeron las fortalezas del mundo antiguo? En el monte Shoria, al sur de Siberia, el arqueólogo John Jensen descubrió la más increíble fortaleza jamás pensada, un muro de 40 metros de altura, conformado por bloques de granito de 3000 y 4000 toneladas de peso cada uno. No existe el más mínimo rastro de la civilización que creó este inusitado muro, que se piensa se hunde a muchos metros más abajo el nivel del suelo, motivo por el que se desconocen sus verdaderas dimensiones. Indiscutiblemente, las evidencias apuntan a que debió existir, en cualquier caso, la intervención de fuerzas colosales y tecnología excepcionalmente avanzada para la construcción masiva, global, de edificaciones megalíticas. El presente es uno de los más grandes misterios presenciados por la humanidad, sin respuesta comprobable. Lo único real y tangible, es que las ruinas de grandes ciudades megalíticas, yace aún de pie, sobre toda la superficie de la tierra.